Y que te va, te va, te va ¿Qué te vas de vuelta? ¡Está su madre! ¿Qué te han poniado en toda la pantalla? No joder, babos La cague, ¿no? ¡Deja mierda! ¿Cuál la pantalla y cómo se pone? Doble juego, mamá ¡Imbécil! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡Más feo! ¡Son maricón, eh! ¡Mira, babos! ¡Ya es la hora de pagar! ¡Esta es música, pez y concierto! ¡Estoy de mierda! ¡Son alguien que te conoce! ¡Puedes pagar con tu guitarra! ¡¿Cómo dices?! ¡Conocco eso! ¡Conocco eso! ¡Conocco eso! ¡Catco mierda! ¡Pero toco!